¿Quién es? De correspondencia Es primera vez que recibo carta a ver porque es la única familia que yo tengo allá en los estados Es la única Querida Marcelina ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice de la policía? El expresidente de la República fue absuelto de los cargos por corrupción y enriquecimiento ilícito que se presentaron en su contra El expresidente de la República fue absuelto de los cargos por corrupción y enriquecimiento eléctrico